Lectura 10611 Sueño reparador Parece que cuando dormimos nuestro cuerpo se regenera. He oído que desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana nuestra piel se renueva sola. Maestro, le pregunto si hay un momento específico durante la noche para deshacerse de la energía negativa que nuestra alma y cuerpo han acumulado durante el día. Sí, ese momento existe y llega al amanecer. Al igual que en la construcción de un edificio, donde podríamos dividir el trabajo entre la colocación de los cimientos, la construcción del esqueleto y los acabados, también podríamos dividir la actividad que tiene lugar durante las 7-8 horas de sueño cada día en tres periodos principales. Durante la primera fase, el cuerpo no comienza inmediatamente a descargar sus toxinas, pero se analizan y organizan aquellas partes del cuerpo que necesitan ser regeneradas. Luego, en la segunda fase, está el verdadero trabajo. En ese periodo, cada uno de nosotros experimenta un lapso de 27 minutos de total falta de control sobre nuestros cuerpos. No notarías nada aunque te dieran una patada. Si los ladrones lo supieran, ese sería su momento de oro. Descansar adecuadamente durante este corto periodo, permite a nuestros cuerpos estar bien. Aunque se despertara muchas veces durante la noche y se levantara con la sensación de no haber dormido bien o no lo suficiente, eso no provocaría problemas de salud si tan solo hubieran dormido bien durante esos 27 minutos. La última fase, al amanecer, podemos imaginarla como el final. Ese es el momento en que podemos regenerar la energía negativa que hemos acumulado. Durante el sueño es la naturaleza la que nos cuida. El 30% de nuestro tiempo total lo pasamos durmiendo y es usado por la naturaleza para renovarnos. Que no es capaz de descansar durante el sueño significa que alberga ansiedad, una ansiedad que le mantiene constantemente en vilo. Eso es solo una señal que viene de su parte divina, de su alma. Pero es muy importante porque sugiere que no está viviendo coherentemente, que no está haciendo lo que vino a hacer. Es como si fuera un empleado que tiene que entregar al día siguiente los resultados de un proyecto al que ha dedicado pocos esfuerzos. ¿Cree que él dormiría bien esa noche? Es lo mismo. Si no te comprometes día tras día a lo que viniste a hacer, empezarás a vivir en la ansiedad y no podrás dormir bien por la noche. Después de algún tiempo, a medida que se acumula la ansiedad, los síntomas del Alzheimer comenzarán a manifestarse. Esta terrible enfermedad, que es un castigo de la naturaleza, te sucede cuando no vas por tu camino establecido. Ya veo que escuchar las lecturas te divierte. Continúa en esa dirección y sé feliz. Al oírlas, ¿qué problemas de sueño crees que puedes encontrar? Ninguno. Te dormirás cada noche como un niño. Entonces, al estar alegre, comparte tu felicidad con la gente que conozcas y no pienses en el día siguiente. Al despertarte, ya tendrás las soluciones para ese día. Deja que la gente que viene a ti se acerque a ti y deja que la gente que se aleje se vaya. A este ritmo, día tras día, aunque parezca que no pasa nada, las dificultades se desvanecerán. Tu progreso será más suave y tu vida cambiará. Te sucederán grandes cosas. Te sucederán grandes cosas.